Para que planen su fin de semana y si no saben qué hacer, pues aquí más recomendaciones, chéquenlas. Octubre es conocido como el mes del entretenimiento. Sabemos que hay infinidad de planes, festejos y conciertos. Pero también octubre es el mes favorito de los alemanes, ya que es el Oktoberfest, el festival más grande de cerveza. Y este fin de semana el Beer Garden del Mercado Roma nos deja festejarlo también. En su segunda edición contarán con cervezas nacionales y la protagonista proveniente de Bavaria. De igual manera habrá un grupo en vivo de música tradicional alemana que te hará complementar toda la experiencia. Este sábado les recomendamos ir en familia al desfile de alebrijes monumentales, donde podrán apreciar el misticismo, la belleza y la tradición de las figuras de cartón de seres imaginarios con colores vivos. El noveno desfile de alebrijes monumentales del MAP contará con 200 peculiares monstruos. El recorrido partirá del Zócalo hasta la Glorieta del Ángel de la Independencia. Para los que disfrutan de la buena música y específicamente de los ritmos del jazz, este domingo en el Centro Nacional de las Artes no pueden perderse a las 5 PM la Orquesta Nacional de Jazz de México, dirigida por Jerry López, quien hará de lo suyo con 20 instrumentistas y los 5 compositores que la conforman, en el Festival Jazz Mex 2015. ¿Qué tal? La verdad el desfile de alebrijes monumentales a mí me encanta, porque ya son varias ediciones que lo hace el MAP y tiene un éxito increíble. A mí, como comentábamos, Jess, también opino que me gusta el nocturno. Porque esto empieza desde las 12 del día, pero en la noche de verdad los alebrijes se ven divinos, divinos, divinos. Entonces, bueno, ese es un gran plan para la familia, entonces el jazz también y un poquito de cerveza, ¿no?, para disfrutar con los amigos. Oye, fíjate que sí. Yo voy a esperar el desfile nocturno de los alebrijes, porque imagínense a todas estas estructuras coloridas, iluminadas y aparte se ven como fluorescentes en la noche, ¿no? Se ven increíbles. Entonces tú te sientes, y van pasando por el ángel de la independencia, entonces tú te sientes como en una película así loquísima, los niños se divierten mucho y es una actividad bien padre para toda la familia, además de que es muy segura, porque hay mucha seguridad, independientemente de que sea en el día o en la noche, pero a lo mejor en la noche te da un poco de miedo, es súper segura y yo creo que ya no tardan en hacerlo el nocturno, porque viene después de este. Sí, tengo entendido que sí, y la verdad es un evento para toda la familia, como tú dices, es seguro, te diviertes y sí, los alebrijes son espectaculares. Oye, y sí vayan a ver a Jerry López, porque es un tipa sasa saso, es un genio del jazz, es un mexicano súper chavito que ya ha estado en diversas partes del mundo y que es reconocido, así es que vale muchísimo la pena, yo estoy siendo ya fan del jazz últimamente, desde que estuvo Jamie Coema en México, ya, vale mucho la pena, vayan a verlo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!